5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández 25 de Noviembre En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, Espíritu de Esperanza. Cuando me parezca que todo está perdido, ven Espíritu de Esperanza. Cuando crea que todos son egoístas e interesados, ven Espíritu de Esperanza. Cuando sienta que no vale la pena empezar algo nuevo, ven Espíritu de Esperanza. Cuando piense que ya no podré cambiar, ven Espíritu de Esperanza. Cuando crea que ya nada de ellos se puede esperar de la vida, ven Espíritu de Esperanza. Cuando me parezca que la civilización del amor no es más que una utopía, ven Espíritu de Esperanza. Cuando sienta que yo ya no puedo hacer nada por la paz y la justicia, ven Espíritu de Esperanza. Cuando me canse de luchar, ven Espíritu de Esperanza. Oración Respira en mí, oh Santo Espíritu, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme. Hasta mañana.